La corrupción sigue protagonizando la campaña electoral francesa. Cada semana, los medios galos publican nuevos escándalos de algunos candidatos, sobre todo del conservador François Fillon, el gran favorito a ser el futuro presidente de Francia, hasta el estallido del caso del empleo ficticio de su esposa en febrero pasado. Tras ser inculpado por desviar fondos públicos a su esposa y a dos de sus hijos, luego se descubrió que un abogado amigo suyo le había regalado trajes por valor de más de 50.000 dólares y en las últimas horas que un empresario le regaló relojes de más de 12.000. Todo ello confirmado por el propio Fillon, que se ha negado, sin embargo, a dimitir como aspirante, pese a las presiones, incluidas las de su propio partido. El descontento con el candidato se escucha con caceroladas por donde pasa. Fillon ha tenido que cambiar varias veces el programa de sus viajes para evitar las protestas. Sus guardaespaldas evitan que salude a las gentes por las calles y lo sacan por puertas traseras tras sus mítines. Hoy tuvo que cancelar un viaje en tren porque le esperaba un sonoro recibimiento de críticas. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo están estos hombres? ¿No están en la realidad? Los candidatos más extremistas, tanto de la ultraderecha como de la izquierda radical, aprovechan para intentar ganar votos ante la corrupción del hasta ahora principal favorito. Marine Le Pen, implicada ella misma, pero todavía no inculpada oficialmente en dos escándalos de corrupción, también ha aprovechado los problemas de Fillon para atacarle, así como a su otro gran rival, el independiente exministro y hombre de negocios, Emmanuel Macron. En realidad, son los representantes de interés privados. Son los ruedos de interés comerciales, los ruedos de transmisión de la finanza. Son ellos quienes quieren instalar en la Elysée. Mañana saldrá una nueva edición del semanario Le Canari-Shené que ha develado los principales escándalos de corrupción de los candidatos. ¿Quién sabe si con una nueva bochornosa revelación? ¿Quién sabe si con una nueva bochornosa revelación? ¿Quién sabe si con una nueva bochornosa revelación?